Vamos a empezar con nuestro Happy Monday. La pregunta que tengo para hacerte, como en todo Happy Monday, el principio de un Happy Monday es, ¿te pasó últimamente que quieres hablar con alguien, que le quieres decir algo, que tienes que tener una conversación importante, o incluso no tan importante, que te encuentras con una persona querida, amiga, hermana, pariente, pareja inclusive, o alguien en el trabajo? Te pones a hablar con esa persona y de repente es como que no sabes ni para dónde está yendo esa conversación, y dices, Dios mío, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo puede ser que no nos estemos entendiendo o que estemos hablando uno en un idioma y otro en otro, parecería, ¿no? Entonces, si esto te pasó últimamente, este Happy Monday es para ti. Y soy Mariana Ferrari, y hoy es el mejor día de la semana para crearte una vida en la que te sientas súper feliz de participar, por eso el tema de hoy es tan importante que lo hacemos en vivo. Y entonces, si comunicarte no es algo que te sale fácilmente, ya sea porque o no te atreves a decir lo que piensas o lo que sientes, o, por el contrario, eres brutalmente honesta o brutalmente honesto y demasiado fuerte o demasiado agresiva o agresivo o directo, nosotros le llamamos directo, ¿no?, al decir lo que piensas. Es ambos, ambos dos extremos te pueden llevar a un punto en la vida en los que no puedas desarrollar relaciones honestas y sanas y tener éxito en tus objetivos. Por lo tanto, aquí van siete técnicas que quiero compartir contigo para ser una persona asertiva, o sea, para decir lo que sientes y lo que piensas de una forma tal que no hieras, no ofendas y tampoco incies una pelea. Quizás la pelea la inicie el otro, te lo voy a decir desde ahora, pero si tú tomas el control y tomas alguna de estas siete técnicas, incluso cuando la otra persona está discutiendo y está queriendo pelear contigo, puedes hacer una pausa y reencauzar la conversación. Así que, la primera técnica tiene que ver con empezar cualquier tipo de charla, sobre todo te estoy hablando de las charlas más importantes, pensando, ¿qué es lo que yo quiero conseguir? Porque generalmente nosotros nos metemos en una reunión, por ejemplo, y no sabemos exactamente cuál es el objetivo de esa reunión, cómo quiero salir de esa reunión, qué es lo que quiero que pase como consecuencia de esa reunión. Entonces, si yo voy a una reunión sabiendo que quiero, o si yo me voy a sentar con mi pareja a hablar con él o hablar con ella sabiendo qué quiero lograr, entonces ya hay un montón de batallas en el medio que se pueden cruzar que yo no las voy a elegir, porque sé que esas batallas están interfiriendo, están entre donde estoy y el objetivo que quiero conseguir. Vamos a poner un ejemplo. Imagínate que vas a tener una conversación con tu pareja, y lo que quieres es lograr estar más tiempo con él o estar más tiempo con ella, o acordar, no sé, con tu ex, un tema de, con tus hijos, por ejemplo, ¿no? De cuánto tiempo tener a tus hijos o no a tus hijos. Entonces, imaginemos esa conversación con un ex, que puede ser difícil, ¿ok? Vas a ver a tu ex y le vas a plantear qué quieres que sea más ordenado, o qué, este, en sus visitas con tus hijos, o qué, este, si eres un hombre y resulta que, que, este, tu mujer tiene tus hijos, qué quieres pasar más tiempo con ellos. Vamos a poner el caso de la mujer hablándole a su ex marido acerca de que sea más ordenado con respecto a las visitas a sus hijos. Una manera de hacer, sentarte y decirle, quisiera hablar contigo, ¿no? Este, de algo que es súper importante para ambos y sobre todo, este, que es importante para los chicos. Entonces, yo ya empiezo como poniendo un beneficio delante. Ya empiezo de una forma positiva. No es, quiero hablar contigo porque hay mucho desorden en las visitas de los chicos, o porque no puede ser que vengas a buscar a los chicos cuando te dé la gana. Entonces, ya empecé la conversación de una forma negativa. Ahora, esa es la forma en la que casi todo el mundo se expresa, mucho más que pensando previamente qué es lo que quiero conseguir. Imagínate que la conversación arrancó bien, le hablé de los beneficios, le hablé de la importancia, nos sentamos y empezamos a hablar. Y entonces, en el momento en que yo le hago un pedido de que se ordene más en cuanto a las visitas de los niños, él puede empezar a decirme, no, porque tú me vienes a decir a mí que yo me ordene con respecto a las visitas de los chicos, pero cuando me necesitas siempre me pides, y entonces siempre tengo que estar apagando fuego, que esto, que lo otro. Y entonces te lleva por un camino de conflicto en el que tú, si estás siendo una persona asertiva y quieres ser firme con respecto a lo que estás pidiendo y lo quieres conseguir, en esa batalla no te tienes que sumar. Pero ves, esto solo lo puedes lograr si previo a esa conversación pensaste que era lo que querías lograr. Y de este tip quiero que te acuerdes una cosa, yo siempre digo lo mismo, En toda conversación hay que hacer una elección. O tengo éxito o tengo razón. ¿Por qué estoy luchando, entre comillas? Si estoy luchando por tener éxito, sé en qué batallas meterme y cuál es obviar y dejarlas pasar. Literalmente, aunque te parezcan injustas, las dejo pasar porque quiero llegar a ganar la guerra. ¿Ok? Eso es tener éxito. Ahora, si estoy por tener razón, entonces me voy a meter en todas las batallas, me voy a desgastar y no voy a llegar posiblemente a ningún lado. Entonces vamos a empezar a pelearnos por a ver quién tiene razón. No, porque yo te dije, te pedí un día que vinieras a buscar a los chicos porque yo tenía una cosa de trabajo. Y entonces ahí empezamos con una lucha que no tiene fin. Así que ese es mi tip número uno. Empezar cualquier comunicación pensando qué es lo que quieres conseguir. Número dos. Aprende a expresarte de forma siempre, siempre, con mayúsculas así, positiva, y prácticalo en las cosas más pequeñas. Quítate de tu vocabulario el no y el yo, sobre todo al comenzar una oración. En lugar de decir, por ejemplo, no quiero que vengas a buscar a los chicos el día que te dé la gana, empieza a decir quisiera, quisiera, no es quiero, ¿no? No es un mandato, sino que es un deseo. Quisiera que vinieras a buscar a los chicos o quisiera que acordáramos otra forma de organizarnos para los días que venís a buscar a los chicos. Es una mucho mejor manera que decir, es que no quiero que vengas más a buscar a los chicos tan tarde. ¿Ves? Entonces cuando arrancamos con el no, cualquier conversación, esto es con un ex, con un jefe, con una pareja, o incluso con el perro. Cuando empezamos cualquier conversación con el no por delante o con el yo por delante, que ahora te voy a dar un ejemplo también, entonces ahí automáticamente ¿qué hacemos con la otra persona? Se clac y se cierra. Y en el momento en que la otra persona se cierra ya no hay más comunicación. Hay quizás una batalla. Cuando empezamos diciendo, no, es que yo lo que pienso, ok, sí, es lo que piensas. Pero si le quitas el yo y dejas, pienso que, por ejemplo, ¿ves? Lo haces mucho más suave e igualmente asertivo. ¿Es importante hacerlo suave? Claro que es importante, porque del otro lado tengo una persona que si yo la hiero no voy a sacar absolutamente nada bueno de esa conversación. Nada. Entonces, ni si la hiero, ni si la ofendo, obviamente nos vamos a poner a pelear. Entonces, si le quitamos el yo y le quitamos el no, ya dos cosas súper importantes y especialmente al principio de una oración. No te olvides de eso. Luego, utiliza la primera persona, o sea, el yo, pero sin decir yo, ¿no? Hablando, diciendo cosas como quisiera, necesitaría, me gustaría. ¿Ves que eso automáticamente lo hace más suave? Siento que, por ejemplo, si tú, imagínate que tienes, no sé, un proyecto que necesitas incorporar a una persona afuera para que ese proyecto se pueda terminar en tiempo, en forma, ¿verdad? y no te lo están aprobando, estás en una empresa y no te aprueban ese recurso extra y temporal para terminar ese proyecto. Entonces, tú podrías decir, hay que hacer tal cosa, hay que incorporar una persona extra para lograr terminar ese proyecto en curso. O podrías decir, siento muy claramente, o estoy bastante clara, no, estoy bastante clara, no, siento muy claramente o siento muy fuertemente o realmente quisiera que considerarás que necesitamos traer a alguien de afuera para que nos ayude a cortar el tiempo o a terminar el proyecto en tiempo y forma. ¿Ves? Cuando tú estás usando la primera persona, o sea, te estás poniendo tú como responsable, pero estás poniendo un sentimiento, nadie te lo puede cuestionar y además no es algo agresivo, sino que es algo firme y asertivo. Luego, el tip número cuatro es pide tiempo. Muchas veces las personas vivimos reaccionando, ¿no? Entonces, nos escriben un email que debemos contestar, nos escriben un WhatsApp ni les cuento con el WhatsApp, es mucho peor, queremos contestar. Y en una conversación frente a frente o por teléfono es más importante todavía, reaccionamos en lugar de accionar. Entonces, tómate una pausa, ¿no? como acabo de hacer yo, ¿ves? Te tomas una pausa y esa pausa le da a tu mente tiempo para responder, para estar presente en lo que va a decir, en lugar de hacerlo sin pausa. Y si necesitas tiempo porque alguien te está pidiendo que definas una cosa o que decías algo, tú podrías decir, necesitaría, ¿ves? Con el infinitivo, necesitaría tiempo para pensar esto porque es un tema importante para mí. O es un tema importante o la idea que me traes es interesante y me gustaría tener un poco de tiempo para considerarlo. ¿Ves? Es muy diferente y no ofende absolutamente a nadie. En cambio, si tú respondes de forma inmediata, vas a responder generalmente reaccionando en lugar de accionando. Y las reacciones siempre están cargadas de emociones que son quizás complicadas. Entonces hay que como entender qué emoción nos está llevando a reaccionar de esa manera para poder decidir si efectivamente este vamos a vamos a seguir ese camino o vamos a seguir por otro camino. Luego, punto número cinco vamos para las siete ¿ok? Este es el número cinco y es re importante mira es tan importante y en el en el mundo habla hispana es tan poco frecuente ¿no? No sé por qué no sé no sé nuestra nuestra educación en qué se basó pero es muy poco frecuente aceptar las críticas y también los cumplidos ¿no? O sea, cuando una persona te da un feedback sea negativo o sea positivo o sea te dice algo que no te gusta o te dice algo que sí te gusta muy poca gente sabe aceptarlo y agradecerlo y tomarlo de forma positiva aunque el feedback sea negativo yo te quiero decir una cosa algo que me dijo este una un alguien que hoy es muy amiga mía y que es una super coach me dijo todo feedback es un regalo y es verdad porque aunque te digan algo malo algo que este que podrías hacer mejor por ejemplo incluso la gente que sabe dar feedback y que te dice mira esto salió genial pero genial hay de uno a diez podríamos decir que genial es un siete genial es un ocho genial es un nueve pero para llegar al diez siempre hay un lugar para crecer ¿ves? entonces una persona que te sabe dar feedback te dice mira esto salió excelente ahora para la próxima vez a mí me gustaría tal cosa y te da su feedback eso es una persona líder que te va a dar el feedback así y si tú empiezas no pero es que esto no puede eso no se puede hacer así porque nosotros lo intentamos porque no sé qué porque el otro dijo simplemente acéptalo positivamente no llenes de excusas nadie te está criticando ahora incluso cuando te critican y te lo dicen mal cada crítica de alguien es un regalo que te están haciendo una posibilidad que te están dando para tomarte tu tiempo y aprender a la próxima vez a hacerlo mejor acuérdate que estás en estos happy mandes que tú me sigues a mí porque quieres tener éxito y crearte la vida en la que te sientas feliz de participar y para querer tener éxito tenemos que seguir aprendiendo entonces cuando nos tomamos las críticas como un regalo ¿eh? y sobre todo cuando nos dicen algo que hicimos mal o algo que hicimos bien entonces es un regalo que nos dan y que nos permite crecer es muy diferente que alguien critique algo que hiciste a que alguien te critique a ti ¿no? y diga es que eres tal cosa o eres tal otra eres mala o eres bruta o eres tonta o o no eres capaz o no eres responsable eso es muy diferente a decir bueno cuando no este no llegas a la oficina a tiempo no estás siendo responsable con tus otros compañeros o no estás siendo empática con tus otros compañeros que te están esperando para empezar la reunión por ejemplo es muy diferente ¿ves? a decir eres un irresponsable cuando alguien te dice eres un irresponsable ese es el momento de decir momento ¿en qué soy un irresponsable? ¿o en qué te parece a ti que estoy siendo irresponsable? porque decir que soy irresponsable cuando esto esto no es muy válido pero si me dices ¿en qué te parece que estoy siendo irresponsable? entonces lo podemos hablar y yo puedo mejorar ¿ves? entonces hay diferentes formas de hacer las cosas así que ábrete a las críticas y también a los cumplidos también cuando nos dicen cosas buenas por eso te quería decir lo de los cumplidos porque muchas veces cuando tenemos la autoestima baja y alguien te dice qué bien eso que has hecho dices no pero es que me salió de suerte no no es así si es qué bien si alguien te va a decir qué bien eso que has hecho y ah sí te gustó qué bueno muchas gracias por decírmelo cuéntame una cosa ¿qué fue lo que te gustó más? ¿ves? y entonces ahí estás aprendiendo para la próxima vez también hacerlo y hacer más de eso que a la otra persona le pareció que estaba bien especialmente si es tu pareja tu jefe tu hijo también puede ser o un amigo bueno punto número 6 acuerda esto es una frase muy americana que a mí me encanta en inglés se dice agree to disagree ¿ok? tenemos que estar podemos acordar no estar de acuerdo mira ahora que estuve un tiempo en Argentina estaba pensando ¿cómo puede ser que las personas no sepamos no sepan específicamente en Argentina ¿no? o sea eran conversaciones que tenía constantemente estar en desacuerdo intercambiar opiniones tener opiniones diferentes y poder en lugar de pelearse porque tenemos opiniones diferentes poder decir simplemente bueno podemos acordar no estar de acuerdo o sea no importa ¿no? porque cada uno tiene su punto de vista tú lo estás viendo desde no sé este Happy Monday lo estás viendo desde ahí y yo lo estoy viendo desde aquí son dos puntos de vista muy diferentes ¿ves? entonces podemos acordar no estar de acuerdo sin necesidad de pelear no tenemos que ganar y tener razón ahí es cuando cuando queremos tener razón en lugar de aceptar que hay más puntos de vista y hay más verdades que la de uno propio entonces ahí es cuando realmente no tenemos por qué pelear y mi punto número 7 quizás es el más importante de todos que es la empatía muchas veces yo te hablo de ser una persona empática que es muy diferente a ser simpática esto ya hice un Happy Monday ser empática quiere decir reconocer y entender cómo la otra persona está viendo y sintiendo esa situación por ejemplo cuando una persona primero entiende esto todas las personas vemos todo no a través de nuestros ojos y nuestro corazón desgraciadamente sino a través de nuestro ombligo yo digo el ombligo es el ego es como desde nuestro ombligo es nuestro ojo para validar todas las situaciones y realmente tenemos que ver las situaciones con nuestros ojos y con nuestro corazón entonces cuando estamos en una conversación cuando estamos en una negociación si yo me pongo realmente en los zapatos de la otra persona incluso cuando cuando se ponen furiosas por algo furiosos por algo y empiezan a este empiezan a todo el debate o toda la batalla ¿no? entonces me puedo parar respirar profundamente y pensar ¿qué está sintiendo esta persona? digo ¿por qué esa batalla está viniendo por algo? le está pasando algo a esta persona o sea ¿qué está sintiendo? ¿se está sintiendo amenazada? ¿se está sintiendo menos? ¿se está sintiendo criticada? porque si no no pelearía si no no discutiría de esa manera entonces empatía es clave reconoce siente entiende lo que la otra persona está pensando lo que está sintiendo y sobre todo intenta ponerte en su punto de vista ahora luego de aceptar su punto de vista tú puedes expresar ya lo que tú sientes o lo que tú piensas y podrías decir algo como bueno entiendo que tú puedas pensar que este teléfono es blanco pero realmente yo lo veo gris ¿no? entonces así estamos de acuerdo y podemos o por ejemplo entiendo que tú puedas pensar o que sientas que no podemos contratar a alguien o que pienses que no podemos contratar a alguien para el proyecto pero este proyecto necesita terminarse para tal fecha por lo tanto algo tenemos que hacer ¿ves? entonces ahí estás siendo firme pero por otro lado estás siendo empática porque estás respetando el punto de vista del otro o sea lo estás viendo no es que lo estás ignorando lo estás viendo lo estás valorando pero quizás si la decisión está en tu cancha porque en tu territorio porque eres jefa o porque eres mamá por ejemplo y tienes que tomar una decisión con respecto si tu hija o tu hijo va a ir o no va a ir a una fiesta bueno valoras el punto de vista pero tomas tú la decisión por último te voy a decir dos cosas practica esto todos los días en las situaciones más básicas más simples más cotidianas de todos los días para que cuando te llegue ese momento de tener una conversación importante con alguien ya lo tengas tan incorporado dentro tuyo que te sea fácil hacerlo y practica toda conversación importante siempre eligiendo tus palabras entendiendo tu lenguaje corporal y entendiendo las palabras que vas a decir practica antes de cualquier conversación importante no vayas no te sientes con alguien sin pensar lo que vas a decir sin pensar lo que quieres lograr como era mi punto número uno y sobre todo sin practicar acuérdate que nuestra postura muchas veces siempre habla por nosotros lo que nuestras palabras nos dicen el cuerpo siempre lo expresa así que bueno ahora te pregunto ¿te gustó este Happy Monday? si te gustó ya sabes lo que tienes que hacer en Facebook ahora mandarme corazoncitos si lo estás viendo en YouTube más tarde darle un me gusta y si no te suscribiste a mi canal suscribirte y además ir a marianaferrari.com dejar tus datos porque ahí es donde te voy a avisar de todos los Happy Mondays en vivo cuando los haga para que tú puedas participar y por último no te olvides de las tres cosas más importantes ser simple ser smart ser super sexy y nos vemos en el siguiente episodio de Happy Monday